Hola, soy Rubén Fernández, de Almacenes Sanjurjo, en Coruña. ¿Qué cualidades destacarías de Deflexo Ultra? Deflexo Ultra se trata de nuestro exclusivo herbicida a base de S-metolacloro más sulcotriona. Lo aplicaremos en premergencia del cultivo a dosis que va desde los 3,5 a 3,9 litros por hectárea. Actúa tanto por las raíces de las malas hierbas en la zona tratada como por sus cotiledones y hojas. Es ideal en estrategias para el control de fincas con problemáticas de malas hierbas del tipo Amarantus, Xenopodium, Digitario o Chinoclogan, entre otras. Y siendo una excelente solución para el control de fincas. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.